¡Muchas gracias! Ya leí mis datos a su secretario. Ah, bueno, bueno. Sí, ojalá que nos puedan ayudar a cuidar la partida. Arrancamos sin lugar a duda arriba. Morena lleva las preferencias a nivel nacional prácticamente. Aquí en el municipio de Puebla está por arriba Morena por más de 20 puntos con relación al PRI y al PAN que están aliados, que hoy van en coalición, como ustedes saben. Así es que yo estoy muy convencida de que saldremos a defender esta transformación. Saldremos a defender nuestra esperanza. Saldremos con esta actitud. Quienes somos protagonistas, quienes son las y los protagonistas del cambio, saldrán a defender esta batalla porque es la lucha de mi cama, es de mujeres y de hombres. Quienes seguimos convenciendo a mucha gente, incluso de otras asiliaciones políticas, sea convencido de que la transformación está del lado correcto de la historia. Con Morena nos van a apoyar y bueno, pues a dar la batalla. Es el cuarto más grande del país. Eso significa que todas y todos nosotros, ustedes y yo, de ese tamaño tenemos la responsabilidad para sacar adelante a nuestro país. Venimos trabajando en ejes que son fundamentales en esta transformación. La construcción de la paz, la seguridad que se ha implementado, que se ha buscado reforzar a nivel nacional. Y que ahora en las estrategias para seguir en esta transformación, está de igual manera incluida. Seguridad, servicios públicos, infraestructura, ordenamiento de nuestra tierra, porque es realmente doloroso ver el tamaño, el crecimiento que tuvo nuestro municipio de manera desordenada y sobre todo que hoy en medio de una pandemia no tenían certeza jurídica muchas familias y que por el otro lado limitaba la distribución equitativa de los recursos. Eso que ocurrió en décadas atrás, eso que estamos buscando seguir transformando, que ya vimos que era posible hacer, que ahora ya nadie nos los cuenta, ahora sí ya confirmamos que era posible hacerlo, que si nos enfocamos en fortalecer nuestras finanzas, combatiendo la corrupción, se pueden hacer grandes cosas. Hoy ya nadie nos cuenta.